Hemos visto frecuentemente en la República Dominicana paseando por los barrios, Capotillo, con Roche RD Cuéntame un poquito qué planes tiene por allá musicalmente, cómo ve esa cepa de urbanos en la República Dominicana La generación, a mí me gusta la música en el dembón Sí, los dominicanos ya tienen su movimiento montado y está creciendo todos los días A mí me gusta y los apoyo Todo el mundo ha visto el apoyo Roche, Yarlín Yo me siento bien en mi casa Tú no viste esos vídeos en Capotillo y en los frailes en todos lados que yo me paro allí Me tratan como si yo fuera así ¿Te gustaría mudarte allá, vivir allá? No, me estoy comprando mi casa ahora mismo Sí, 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 estoy comprando casa pero yo tengo mi base ya en Miami compro mi casa allá, me compro mi casa en Puerto Rico ¿Te va a ser ciudadano dominicano también? ¿Te va a ser ciudadano dominicano? Claro, yo soy ciudadano dominicano hace tiempo Yo soy un compatriota allá Compatriota mío Sí, sí Hablemos de Yarlín ¿Qué está pasando ahí? Lo que se ve no se pregunta O sí Lo que se ve no se pregunta ¿Hay amor? Estás visto, yo compartío, ¿verdad? Ya lo que yo compartí, yo lo compartí en las redes Hay amor, hay amor Por el arbusto número uno también En todos lados Y está prendido el fuego Ella estuvo en el hospital, ¿no? Haciéndose unos trabajitos ¿Ah? Y le llevaron unos peluches Un día tú la vas a entrevistar ahí Y le acepto esa pregunta De hecho, yo fui a entrevistarla el martes pasado Porque el arbusto número uno Está bien prendido Yo fui a entrevistarla el martes pasado Y de repente no se dio la entrevista Y dije, ¿habrá ciudadano Él que no quiere ir a la entrevistada? No, yo no sé de qué tú me estás hablando Obviamente, tenerte frente a frente Y yo no hacerte una pregunta alusiva A tu pareja anterior Voy a lucir mal, ¿no? Y quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo se fue dando esta separación con Karol G? ¿Cuál es la relación? ¿Son amigos? Soy un hombre Y el trabajo está ahora Trabajo y mi vida personal Yo no hablo de mi vida personal en estos programas ¿Sabes por qué? Porque lo convierten en un circo ¿Tú me entiendes? Y ya Y te respeto Pero podemos continuar Con cualquier tipo de pregunta que venga Y seguimos vacilando aquí La página de espectáculo y entretenimiento Más actualizada Viva expresión de Dominicalidad GenteRD.com